¡Vamos a ver si me ayudan! Sus claves y secretos, la clave se llevó, suena en mi corazón. Tampores del sur, corre por mis venas, ese fuego que quema, llena el alma de emoción. Tampores del sur, y camino lento, con mis sueños, con mis sueños. ¡Gracias Marcela Moreno por escribir cosas tan lindas! La tierra es nuestra madre, ella a todos nos viene igual. Y acá dentro de nuestras almas, mundo y que no hay idioma que me separe, canta, canta, canta. Y cuando suena algún tambor, no hay pena, no hay herida, no hay pena, no hay dolor, suena en mi corazón. Tampores del sur, corre por mis venas, ese fuego que quema, llena el alma de emoción. Tampores del sur, y camino lento, con mis sueños, con mis sueños. A ver si aplaudimos al Beto Arauco, que ahora tira el charango de las rusas. ¡Gracias Beto! ¡Nos ayudan con el coro! Tampores del sur, y camino lento, con mis sueños, con mis sueños, con mis sueños. Tampores del sur, suena en mi corazón. Tampores del sur, corre por mis venas, ese fuego que quema, llena el alma de emoción. Tampores del sur, y camino lento, con mis sueños, suena en mi corazón. Tampores del sur, corre por mis venas, llena el alma de emoción. Tampores del sur, y camino lento, con mis sueños, suena en mi corazón.